Muchas gracias por el comentario. Sí, me había olvidado. Bueno, para los que se están sumando desde el video, voy a hacer un resumen cortito. Hemos visto tablas hash, donde una clave de universo, utilizando una función de hash, como esta, la llevamos a una casilla en nuestra tabla. Cuando existe una colisión, es decir, que la función hash de dos claves diferentes nos guía a la misma posición, eso lo que digamos la podemos resolver por encadenamiento. Eso, básicamente. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy es las funciones de hash. Y las funciones de hash tienen que cumplir el principio simple uniform hashing, que significa uniformidad e independencia, es decir, la probabilidad de caer en una de las celdas de la tabla hash es la misma para cualquiera de las claves posibles. Y independientes una de otras. Entonces, esto no es posible porque lo explicábamos que no conocemos la distribución de la entrada. La distribución de la entrada puede ser cualquier cosa, puede tener sus sesgos. Y, por lo tanto, a priori, diseñar una función hash para cualquier tipo de entrada que cumpla con el simple uniforme hash no es posible. Sin embargo, aquí vamos a poner un ejemplo donde sí es posible, donde las claves son números reales, independientes y uniformemente distribuidos. entre 0 y 1, nuestras claves K. Entonces, en este ejemplo, en este contexto, súper particular, donde sabemos cómo se distribuyen las claves, una función hash, que sea el floring de K por M, cumple con simple uniform hashing. Sin embargo, esto es una implicancia. Esto se cumple si las claves son son números reales entre 0 y 1 y que se distribuyen uniformemente. Si no es así, esto no. Si ya se distribuyen de otra manera, no podemos decir. No podemos afirmarlo con la misma confianza. Veamos si vamos a suponer si las claves son números naturales. Es decir, K pertenece a los naturales más el 0. ¿Y por qué es razonable esta suposición? ¿Creen ustedes? ¿No? ¿Alguna idea por qué esto puede ser razonable? Pueden participar a través del chat también lo estoy viendo. ¿No? Bueno, las claves de esta naturaleza números naturales si ustedes recuerdan un computador solo puede representar números naturales más el 0 en base 2 pero son números naturales. No tiene ni eso en la forma natural de procesar. Hay técnicas para que uno pueda representar caracteres, puede representar strings, puede representar números con puntos flutantes, con exponencial, etcétera, con exponente, pero en general esto son solamente trucos utilizando números naturales en base 2. Así que suponer que las claves son números naturales más el 0 y es decir que estoy trabajando con computadores de los que conocemos hoy en día. Entonces vamos a ver el método de la división. En el método de la división nuestra función de hash corresponde acá mod m. Si ustedes se acuerdan m es el tamaño de la es el tamaño de la de la tabla hash. ¿Este es un método para evitar colisiones? No las evita porque eventualmente son inevitables. Entonces van a haber colisiones de hecho pero es un método para uno para tener una función de hash. O sea lo que quiere decir es que incluso en la mejor de los escenarios donde tenemos simple uniform hashing van a haber colisiones. Y eso básicamente porque la cardinalidad de nuestro conjunto universo donde están las claves es mucho mayor que el tamaño de la tabla hash M. ¿Cierto? Entonces esto en C sería algo así como K módulo M. ¿Cierto? Y esto corresponde al resto de la división entera K partido por M. entonces por ejemplo si K es 100 y M es 12 ¿Cuánto es? 8 ¿verdad? 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 8 96 me sobran 4 entonces ¿Cuáles son las limitaciones de este método? en general M no debe ser potencia de 2 entonces ¿por qué? porque si M es igual a 2 a la P entonces H de K es igual a los P bits de menos significativos de K entonces si escogemos M de un tamaño 2 a largo 16 32 64 128 etc 1024 es decir subamos P igual 32 5 6 por ejemplo que implica que M es igual a 64 entonces H de K son los 6 bits menos significativos corresponde a H de K es decir corresponde a esa variabilidad solo no a la variabilidad completa que podríamos hacer entonces en este método normalmente típicamente M se elige como un número primo lejano a una potencia de 2 entonces por ejemplo N es 2000 entonces buscamos como 2000 tercios que sería el largo medio de la fila y M igual 701 que un primo que está lejos de la potencia de 2 más cercana la potencia de 2 por un lado es por abajo es 512 y 1024 está más o menos equidistante y es un número primo lo que siempre los números primos en este tipo de aritmética modular son necesarios entonces HDK sería K mod 701 ese es el método de la edición sin embargo yo estoy en un computador y tengo que utilizar un espacio de memoria que me recomiendan que sea lejano una potencia de Dios eso en general en un computador no es buena idea los computadores trabajando todo en base a 2 incluido el direccionamiento siempre es mejor más rápido más limpio tener potencias de 2 así que el método no es el más interesante vamos a ver el método de la multiplicación que si nos permite utilizar potencias de 2 Werner y ese 3 lo elegiste aleatoriamente si lo que quiere decir no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo el simple uniform hashing el 3 era el load factor no sé se acuerdan de lo que estoy hablando en verdad no 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 bueno razonable han pasado algunas semanas déjame ver si lo encuentro aquí dame un segundito aquí aquí está tabla hash lo que vimos aquí está el factor el factor de carga corresponde a decir si yo más o menos sé que voy a almacenar en el ejemplo yo decía 2000 elementos eso eso corresponde a este n que está aquí 2000 y m pues no lo sabía lo estoy estimando entonces pero yo digo un factor de 3 es decir que más o menos hayan 3 elementos por cada celda de la tabla hash almacenados y eso quiere decir que cuando yo hago encadenamiento promedio voy a tener 3 elementos como aquí eso quiere decir no me conviene que esta fila sea muy larga porque si no cuando la estoy buscando como la tengo que acceder secuencialmente si esta fila es muy larga el factor de carga es muy grande quiere decir que se va a aparecer a tiempo lineal y nosotros no queremos eso queremos que sea tiempo lo más rápido posible ojalá tiempo constante entonces con un número alfa bajo se consigue eso ese es el el factor responde a tu pregunta si ya entonces volviendo a nuestro ejemplo si me permiten aquí yo dije bueno que el el alfa es 3 más o menos el largo de la fila es 3 entonces entonces cuál es el tamaño m que yo debiera tener entonces m va a ser 2000 tercios más o menos entonces busco en ese rango un m que sea primo y que esté lejano de potencias de 2 ¿sí? esa es la única razón como estoy diseñando tengo libertad entonces pero como decíamos ese método tiene el problema que recomienda no usar potencias de 2 y eso es un poco no lo hace atractivo la verdad ¿cuál es el método de la multiplicación? la función hash si ustedes buscan en la literatura estos son algunos métodos si ustedes están trabajando con string hay otras funciones hash que son mucho más potentes para strings a ver voy a hacer un paréntesis ahí voy a hacer un último comentario y esto se utiliza mucho en bioinformática veamos tenemos una tabla hash ¿cierto? supongamos que nosotros que nuestras claves son substrings K1 KJ y por qué puede ser eso importante en bioinformática porque ese substring puede ser una secuencia de nucleótidos en una secuencia de ADN entonces por ejemplo estamos buscando un gen particular un gen o una parte de un gen no sé cómo se llama entonces yo trato de buscar dentro de toda la secuencia de ADN buscar ese substring y veo dónde hay cáncer eso se podría hacer muy fácil si yo tomo string de largo fijo y esas son mis claves y le corro una función hash una tabla hash y donde hay colecciones quiere decir que se encuentra ese string que ando buscando entonces 6 colecciones quiere decir y cuántas colecciones hay donde cuántas veces se repite el string entonces con una pasada por todo el la secuencia de ADN puedo encontrar cuántas coincidencias y dónde eventualmente dónde está ¿sí? o sea se ocupa muchísimo pero no se ocupan las mismas funciones de hash veamos el método de la multiplicación en este caso es M multiplicado por este número que está aquí que es K nuestra clave por otra constante A M lo conocemos ¿verdad? que es una parte del diseño que ha tratado la hash K es la clave que suponemos que pertenece a los naturales más del cero A es una constante mod 1 y todo esto aplicado el florento A tiene la particularidad que está entre cero y uno entonces uno podría detenerse a mirar un poquito más en detalle ¿qué quiere decir este término que está frente al paréntesis? entonces DAD esto significa estas dos cosas implican que que el producto K por A mod 1 corresponde a K por A menos el florento K por A ¿sí? en este en esta configuración el valor de M no es crítico no es importante o sea es importante pero no es crítico es decir que me da libertad de escoger M como yo quiera y por lo tanto yo puedo típicamente decir M va a ser una potencia de 2 Ustedes se fijan este producto perdón esta diferencia K por A menos el la parte entera de K por A me deja solamente la parte fraccionaria o sea esto está entre 0 y 1 ¿sí? este es un número entre 0 y 1 y multiplicado por M me da una fracción de M y eso le tomo la parte entera de esa fracción entonces la parte entera de esa fracción va a ser un número mayor que 1 ¿cierto? si aquí M es mayor que 1 y nos va a decir cuál es la posición ¿sí? o sea funciona pero veamos cómo se ocupa un poco más de la práctica un ejemplo un poquito más real ejemplo entonces supongamos que el tamaño de una palabra en la máquina es Omega bits K se representa por una palabra y por razones que vamos a ver ahora restringimos que A sea de la forma A igual S sobre 2 a la Omega donde S es un número que está entre 0 y 2 a la Omega y número natural es decir de esa manera nos aseguramos de que A está entre 0 y 1 como es la condición aquí sin embargo S es un número natural representable por una palabra de tamaño Omega en bits ¿cierto? entonces en este escenario tenemos a ver voy a jugar con esto un poco tenemos un ángulo que que obliga entonces este lo voy a copiar copiar ahora voy a pegarlo pegar necesito varios cuadritos de ya entonces ahora voy a tirar una línea recta super esto es la inteligencia artificial parece que no pero sí ya entonces tenemos una palabra acá aquí o sea nuestra clave es K que tiene un tamaño de Omega bits entonces cada rectángulo aquí representa un 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 representa un vaya una palabra ya esto está multiplicado y acá tenemos S que es igual a A por 2 a la Omega ¿si? entonces S por A 2 a la Omega tenemos que este producto nos va a generar un R1 2 a la Omega porque se nos sale el tamaño de la palabra R1 por 2 a la Omega y un R0 y esta parte de acá los Pbits más significativos es H de K R1 y R1 y y R1 y R1 R1 y R1 R1 y R1 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 y R1 y R1 y R1 Entonces, vamos a ver, ya, perfecto, esto es como el diseño y se ve que es como el diseño dentro de un computador, un computador que tenga, no sé, 32 bits de palabra, el tamaño de la palabra, no, máquina de 32 bits. Ustedes saben que las máquinas hoy en día, salvo los celulares, que la verdad no lo sé, estoy seguro que los últimos celulares ya serán de 64 bits, pero los computadores prácticamente todos son de 64 bits. Eso quiere decir que la palabra es representable por 64 bits, pero para hacer el ejemplo más, igual va a ser horrible, pero no tan horrible, lo vamos a intentar con 32 bits, ¿verdad? Entonces, uno de los caballeros famosos en el área, Nutt, sugiere que A sea aproximadamente la raíz de 5 menos 1 partido por 2. Lo que ahora mismo, digamos, cuando se lo estoy explicando, me asalta la duda de si este número se parece a la proporción aurea phi de la secuencia Fibonacci. No sé, es una pregunta que me asalta. Vale, vale, lo dejo pendiente, no sé si quieren averiguarlo y sacarme de mi duda. En la secuencia Fibonacci, este phi yo lo leo a la N y puedo sacar el valor de la secuencia Fibonacci. Sería súper interesante si es que existe esta relación, no sé. Ya. Este número es 0,6180339887. Que es un número, bueno, por supuesto, esto es un número real, no es racional, probablemente tiene más decimales, pero esa es la cantidad de cifras significativas que necesitamos para nuestro ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo... Por ejemplo, K va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. P va a ser igual a 14, por lo tanto, implica que M es igual a 2 a la 14, en lo cual es 16,384 posiciones. Y omega es 32, lo que significa 32 bits. Entonces, A es este número de acá, pero este número de acá corresponde a un S partido por 2 a la omega, ¿se acuerdan? Entonces, si este número, con esta cantidad de cifras significativas, cifras decimales, ¿cuál es el valor de S entonces que nos represente ese valor de A? Entonces, esto es duda, más o menos, 2, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 5, 7, 6, 9, por 2 a la 32. Que es un número, francamente, grande. 2, 654, 435, 769. Dividido por 2 a la 32, que no sé exactamente cuánto es eso, pero es un número muy grande. Bien, entonces... K por S K por S que es esta fracción de acá, o sea, esta operación de acá, K por S para calcular esto de acá. K por S es... Este claramente no es un ejercicio certamen. porque estoy seguro que ninguna calculadora les va a aguantar esto. ¿Cierto? K por S les va a dar, entonces... 3, 2, 7, 7, 0, 6, 0, 2, 2, 2, 9, 7, 6, 6, 6, 4, lo que es igual a 76.300 por 2 a la 32, más 1, 7, 6, 1, 2, 8, 6, 4. Esto, entonces, esto es el R1, corresponde a este valor, R1, y este de acá, es nuestro R0, que está representado en base 10. sí, en base 10. Entonces, en realidad, esta representación ni siquiera es base 10, es base 2 a la 32, pero bueno, los números están en decimal. Ahora, este número, tenemos que sacarle los 14 bits más significativos para saber nuestro HDK, ¿cierto? Y para saber los 14 bits más significativos, tenemos que representar este número R0 en binario. ¿Y cómo hacemos eso? este numerito, es, a ver, aquí se va a poner simpático esto, lo voy a notar acá abajo, ¿verdad? 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es eso, ¿sí? Es, pero si uno se pone a contar ahora, vamos a contar el número de bits que tiene. ¿Ventisínco? 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 Tenemos veintisínco bits. Nos faltan siete. Porque esto es de treinta y dos bits, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la representación de este número en binario tiene veinticinco siete ceros a la izquierda. Y ahí está la representación completa en, ¿cómo se llama? En treinta y dos bits. Ahora, por lo tanto, los catorce bits, tenemos los primeros siete que son ceros, y los últimos siete, estos son catorce bits. más significativos, que corresponden, recordemos, a nuestro P14. Los catorce bits, los siete a la izquierda dan lo mismo, pero este de acá, afortunadamente son solo siete, perdón, son solo siete, ¿cierto? ¿2 a la 7 cuánto es? ¿128? ¿128? ¿Cierto? ¿128? ¿Cierto? Pero en realidad, si nosotros tenemos siete bits, este, si contamos estos últimos, este número de acá en binario, uno, cero, 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 once, ¿está bien? Sí, tiene siete bits, pero, el primero corresponde a, dos a la cero, dos a la uno, dos a la dos, dos a la tres, dos a la cuatro, dos a la cinco, y dos a la seis, ¿cierto? No es dos a la siete. ¿Está bien? Por lo tanto, dos a la seis, que es, como decía, 128 medios, que es 64. Entonces, esto es, 64, más, uno, más dos, ¿cierto? Igual, 67. Para nosotros hacerlo, es tremendamente engorroso, pero para el computador, es súper simple. Porque las multiplicaciones, con números que son, en base dos, se representan así, y a esto sacan lo más significativo, y recuerden que internamente, el computador tiene representado, R0 y R1, en términos de números binarios, por lo tanto, sacan lo más significativo, es súper simple, para el computador. Y ese es el resultado. Bien, con eso, con eso damos por concluir la, la sección de tabla hash. Para el próximo viernes, vamos a hacer un ejercicio grupal, de tabla hash. El próximo viernes tenemos clase, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Me pueden confirmar? El martes no. ¿El martes no? Ah, el martes feriado, el 8. ¿Sí? Entonces, pero el viernes no hay problema. Entonces, el viernes vamos a hacer un ejercicio, eh, grupal, con tabla hash. ¿Ok? Y, y con eso damos por concluido, eh, este, esto. y vamos a comenzar con una, eh, con la última parte del curso, formalmente, que corresponde a algoritmos en grafos. Bernard, antes de que siga avanzando. Sí. Eh, la, como la literatura sobre tabla hash, estaría en el libro de C-Programming. Tabla hash, esto yo lo he sacado de distintas partes. No está, no recuerdo exactamente dónde lo saqué. Eh, probablemente está en el libro de, del MIT, de Introduction to Algorithms, que está en la biblioteca. Eh, ahí debería estar, si no me equivoco. ¿Vale? Le envío la referencia. Eh, y le envío el link de, de dónde está la biblioteca, para que lo puedan ustedes bajar. ¿Ok? La biblioteca de nuestra universidad. Muchas gracias. No, de nada, gracias por la pregunta. Bien, algoritmos en grafos. el grafo, aquellos que son electrónicos y han tenido teoría de redes, han visto, probablemente han visto algo de teoría de grafo, por análisis de red eléctrica, los que son matemáticos también lo han visto en alguna otra área. eh, un grafo, eh, formalmente, eh, en realidad, no, no formalmente, porque la gente va de válida, me diría, que nada de lo que yo hago aquí es formal, y con toda razón. eh, corresponde a una representación. eh, el grafo es, a ver, lo vamos a hacer en punto de estructura, sea un poquito más ingeniero. El grafo es una estructura cíclica, no jerárquica, a diferencia de los árboles, los árboles son estructuras acíclicas, es decir, yo no puedo tener un camino cerrado en un árbol, eh, y, y los nodos tienen distintos niveles, por lo tanto, distinta jerarquía. En el caso de un grafo, no es así, sino que los nodos son, eh, yo puedo tener caminos cerrados que recorran un grafo, y, y no hay jerarquía. Todos los nodos son, eh, desde ese punto de vista, indistinguibles uno de otro de lo que corresponde a jerarquía. Son distinguibles por, por un rótulo, que puede ser una letra, un número, y de hecho, grandes de los, eh, de los problemas abiertos en matemáticas, tienen que ver con, por ejemplo, con, con, con grafo. Hay varios de esos que tienen que ver con grafo. Entonces, es una estructura cíclica, no jerárquica, eh, el grafo lo vamos a definir como, G igual, a un par, ordenado, un par de dos conjuntos, donde B, es el conjunto de vértices, eh, también llamado nodos, y E, el conjunto de enlace. También en inglés, links. Entonces, eh, el grafo, entonces, son estos dos conjuntos, eh, una representación gráfica, a ver, será que me sale bonito esta vez. Sí, bastante. relativamente bien. Entonces, vamos a cambiar un poco lo, en rojo, en rojo, los enlaces, los enlaces, en los, en Diego, en Diego, no lo puedo agarrar, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y en verde, voy a poner en azul. pensé que me podía entretener con esto, pero, en realidad, me voy a aburrir, intentando. Esto es una representación gráfica, no es la única posible. no es tan simple que en ver el color de esto, tal vez. esto es más, más sensato. claramente, viene a ver la más simple de hacerlo. Bien, entonces, en rojo, están, los enlaces, en azul, los vértices. Los vértices tienen un rótulo, que es una etiqueta nada más. No, no hay relación de orden aquí. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Que perfectamente podría haber sido algo así, de esta naturaleza, así, A, B, C, D, E. Si yo pongo letras ahí, A, B, C, D, E, a nadie se le ocurre ordenarla. ¿Verdad? Pero si pongo números, alguien podría ordenarlas, alguien podría hacer otras cosas que, realmente no significa, no, no tiene relación con esta representación, que es una abstracción, ¿Verdad? Los grafos en general son una herramienta muy potente para modelar sistemas y procesos o situaciones en las que tengo entidades que son similares y que vendrán siendo los nodos, cuya, y que las puedo identificar, que son identificables estas entidades y de alguna manera hay una relación entre las entidades que son representadas con los enlaces y esa relación puede ser de pares como puede ser de enche múltiples, múltiples, por ejemplo. Ejemplos donde este tipo de abstracción puede ser utilizado. No sé, ¿Tienen algún ejemplo que a ustedes se les ocurra que podría modelar utilizando un grafo? ¿Qué tipo de situación, datos, cuáles serían los nodos, cuáles serían los enlaces? Yo recuerdo de una charla que habían dado como un ejemplo de la línea de metro, y ahí podía usarse varios datos de cada estación de metro, como cuánta gente hay en la estación y todos esos datos. Sí, aquí podría, por ejemplo, uno decir, ya, cada nodo corresponde a una estación de metro, y los enlaces corresponden entre, si es que hay una línea que conecte esas dos estaciones. Entonces, la línea de metro, entonces, en ese caso sería un grafo más de esta naturaleza, así, y que tendría intersecciones así, solo en algún punto, por ejemplo. En el caso de nuestra quinta región, el metro es más parecido a solo una línea, un grafo bastante simple, que lo que corresponde, no tenemos ciclo, pero en otras ciudades donde puede haber cosas como esta, entonces sí tenemos ciclos que se pueden dar, y uno como un usuario podría pensar el problema, ¿cómo hago para llegar desde este punto donde me encuentro a, por ejemplo, aquí? ¿Puedo tomar esa ruta o podría tomar esta otra ruta? ¿Cuál me conviene en términos de tiempo, etcétera? Eso es un muy buen ejemplo, el metro. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo que podríamos modelar con grafo? ¿El envío de paquetes? O sea, cuando en el computador enviamos información. ¿Entonces ahí qué sería el nodo? ¿En una red de computadores? ¿Cuál sería el nodo? ¿Me parece un buen ejemplo? ¿Entonces me dicen? ¿En una red de computadores? ¿En una red de computadores? Me tengo un computador y está conectado algún aparato aquí, ¿cierto? Que le da conectividad, porque el computador por sí solo no puede. ¿En otra parte hay otro computador, ¿cierto? O más computadores, dependiendo del tipo de comunicación. Que estos están conectados. Por ejemplo, por decirlo. Entonces, esto de aquí, esto correspondería, por ejemplo, a los routers de Internet. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero enviar un mensaje, desde el computador A al computador B, tengo varias formas de enviarlo. Tengo rutas alternativas. Y eventualmente podría quedar en un sí, en un loop, en un bucle. y eso, el algoritmo tiene que evitarlo. Pero, es válido, una red de telecomunicaciones se representa típicamente por un loop. Eso es así. ¿Qué otra situación creen ustedes que pueden utilizar esta abstracción de grafo para modelar esa situación? ¿El cerebro con las neuronas? ¿El cerebro con las neuronas? ¡Wow! Ese es un tremendo ejemplo. La neurona, no voy a dibujar una neurona aquí porque no va a aparecer cualquier cosa menos una neurona. Pero, la neurona, a ver, una neurona se conecta con varias neuronas. ¿Cierto? No sé cómo funciona esta cuestión, pero, yo me imagino que la conexión, perdón, porque desconozco, ahí me empiezo a meter en otro tema que no es mío, y esta a su vez se conectará con otras. Suponiendo, entonces aquí, esto es una neurona y el enlace corresponde a una sinapsis. Es decir, se están conectadas. Yo sospecho que una neurona puede conectarse con varias, entre sí y así sucesivamente. Entonces, este también puede ser modelado y me imagino que también hay cosas de esta naturaleza. El grafo es más complejo, de hecho, los últimos esfuerzos que se están haciendo es para estudiar, en el caso del cerebro humano, cómo es la conectividad, digamos, exactamente, cómo es la red, el grafo de la sinapsis del cerebro. Es una tarea dantesca, dantesca, gigante, porque si uno considera que el cerebro tiene del orden de 80.000 millones de neuronas y si yo veo la cantidad de conexiones posible, eso es 80.000 millones al cuadrado. Que no me atrevo, no me atrevo ni siquiera, 80.000 millones, ¿cuánto es? 80 por 10 a la 6 son millones, a la 7 son 10 millones, a la 8 son 100 millones, a la 9 son 1.000 millones, ¿cierto? Y esto al cuadrado son la cantidad de sinapsis posible, o sea, todos contra todos, son menos, por supuesto, pero el peor caso son esas, ¿cierto? Acuérdense, estamos en este ramo donde el peor caso es. Entonces, esto es 64 por 10 a la 2 por 10 a la 18, perdón, a la 18, ¿cierto? Entonces, esto es 64 por 10 a la 20, más o menos sinapsis. Entonces, por supuesto, no están cableando, digamos, haciendo el grafo a nivel de neuronas, pero sí a niveles de grupos de neuronas. Y es súper interesante porque hay teorías que dicen en que la forma del cableado, digamos, por decirlo de alguna manera, de esta conectividad, parte es aprendida y parte es heredada. Y si alguien que escucha este video alguna vez encuentra que estoy diciendo que esto pide, por favor, corríjame, porque me aclaro ignorante en el tema. Otro, aquí voy a empezar a meterlo yo a propósito de esto, me recordó el caso de Artificial Neural Networks, Radio Neuronales Artificiales. Yo también conocí con el nombre más de marketing Deep Learning en Inteligencia Artificial. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, si no lo han oído hablar, no sé, lo felicito porque quiere decir que han estado súper desconectados del mundo los últimos cinco años. Es una broma en progreso. ¿Y qué significa que yo tengo una serie de unidades donde están de entrada y que se conectan a otras intermedias y las conecto una con todos así. etc. Y puedo poner varias de estas capas y así conectadas de esta manera. No todas tienen que tener el mismo número y puedo incluso obtener una sola de salida, por ejemplo, en el caso un clasificado. Esto corresponde aquí a un gráfico, por ejemplo, donde cada unidad oculta es un nodo y la conectividad aquí son los enlaces y esto tiene una fórmula matemática, etc. Pero se estudia más desde otra perspectiva, más que desde la perspectiva que desde la perspectiva de grafo. Sin embargo, esto es representado en el mundo. ¿Qué otra cosa podemos utilizar un grafo para representar? Para extracción. Se habló del cerebro, se habló de línea de metros, se habló de redes de telecomunicación en general, una red de computadoras en particular, redes neuronales, ¿qué otra cosa? Una muy común algo dice, es una red social, no me refiero a las aplicaciones de redes sociales, me refiero a la red social en realidad, que puede ser uno o dos es una persona y este enlace corresponde si hay amistad, por ejemplo. Entonces, esta persona A es amiga de la persona B y a lo mejor también es amiga de la persona C y tal vez B y C son amigos como puede que no, en fin, como es la vida. Entonces, el nodo es la persona y el enlace corresponde si es que existe una relación de amistad o no. Eso es típico de una red social. ¿Bernet? Sí. Yo he escuchado también que Google Maps ocupa grafos para representar la esquina y los caminos en general. Exactamente. Ese es otro ejemplo de Google Maps Mapas. Si yo tengo una cuadrícula que son calles o las esquinas entonces puedo representar un mapa y puedo utilizar esto para seleccionar una ruta y de hecho por ejemplo en el caso de Google Maps en los navegadores utilizan el algoritmo A estrella que es una variante del algoritmo Dijkstra nosotros vamos a estudiar entonces cuando nosotros veamos Dijkstra dice ah bueno el navegador cuando yo le digo está haciendo calculando Dijkstra en el fondo o una variación de Dijkstra adaptada a mapas sí excelente eso es así eso es otro ejemplo otro ejemplo puede ser aeropuertos entonces tengo aeropuerto A aeropuerto B y tengo y el enlace si hay vuelos directos por ejemplo si A es Santiago B es Dallas Dallas for work y y este es Narita en Tokio en Japón eso es esta es una forma de irse porque no hay vuelo directo entre Santiago y Tokio lamentablemente y creo que no hay avión que lo aguante todavía y así que o podemos ir por Dallas for work o podemos ir por por otro etcétera pero uno puede en el fondo representar aquí una red de aeropuertos donde los no son los aeropuertos y los enlaces son los vuelos uno podría hacer redes de por ejemplo esta red social la vista esta en general pero pero podría ser también una red de contactos una pregunta si es que se me ocurrió algo pero no sé si esté bien por ejemplo los componentes en un circuito impreso si como que igual hay más camino tiene que haber algún o sea como no tiene que haber un camino entre cada componente pues igual se pueden estar conectando ciertas cosas es es interesante Nicolás tu tu idea y hay que tener clara una cosa cuando uno está modelando no existe es correcto o incorrecto digamos porque en realidad está en un proceso creativo y cuando uno diseña no hay una única respuesta hay varias y y distinto enfoque que tienen cada enfoque tiene su su lado fuerte digamos más 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 efectivo para alguna medida o capacidad o lo que sea que se está estudiando que otros y tendrá por otro lado algunos aspectos disminuidos todos los aspectos no existe una cosa que sea correcta cuando estoy diseñando estoy tomando decisiones y cuando estoy tomando decisiones estoy sacrificando algunas cosas en en pos de otras así que no pensemos en términos de de correcto o incorrecto es yo creo es una 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 forma yo estoy seguro que la gente que diseña circuito integrado utiliza teoría de grafo no me cae ninguna duda no no estoy seguro pero yo creo que es definitivamente una estrategia sensata hay un montón de problemas que se pueden modelar con grafo por ejemplo en la red de contactos tenemos personas ahora el famoso virus innombrable que nos tiene a todos encerrados y deprimidos si una persona ha estado en contacto estrecho esto es un grafo cierto y se puede representar por la trazabilidad y de hecho hay toda una teoría a ver en red de contactos en general por enfermedades digamos en el caso de 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 virus respiratorio basta que uno esté en una habitación por más de 15 minutos con una persona infectada y uno está considerado en contacto estrecho y eso es un riesgo de contagio cierto pero la naturaleza de la enfermedad son diferentes por ejemplo la enfermedad de transmisión sexual esta red corresponde a parejas sexuales que hay en tener y y así se la enfermedad de transmisión sexual operan así y hay que estudiar entonces hacer la transibilidad y conocer quién han sido los las parejas que ha tenido una persona para hacer la transibilidad entonces hay toda una la la epidemiología se basa en grafo así tal cual si quiero hacer un modelo epidemiológico hay los primeros modelos partieron donde eran contactos todos con todos son los que se llaman modelos uniformes pero eso no son muy realistas porque en realidad no es que todo el mundo tenga contacto estrecho con todo el mundo en una ciudad como Vigna del Mar no al paraíso sino que uno con su núcleo más cercano y hay una teoría que se llama network theory network science donde han estudiado las propiedades estadísticas de grafos de por ejemplo de contactos de personas que puede ser contacto estrecho por ejemplo en la universidad junto con mis compañeros y compañeras de universidad en la sala en el patio bueno pensamos en situaciones normales luego mi familia otro circulo contacto luego mis amigos o amigas con los que salgo de fiesta al fin de semana etc o los que sois el mismo club del deporte etc entonces hay distintas instancias y esas redes dado que tenemos mucha información hoy en día le han estudiado las características estadísticas de los nodos los enlaces cómo se comportan cómo se distribuyen etc y claro y hay ciertos modelos que son más realistas de cómo es una red en la realidad de una persona con contactos y la epidemiología ha de esos supuestos de contactos todos contra todos ahora utiliza modelos que son más realistas de contactos que son modelos de libre escala etc etc para eso hay una hay un libro que pueden leer que se llama Link que así creo que se llama el libro y el autor es para Basi dice el apellido del doctor no recuerdo Albert Laszlo creo que se llama lo puede leer porque es un libro de difusión y trata de todo el network science que era tuvo mucha ha tenido mucha mucha influencia y mucho desarrollo durante la primera década del 2000 en fin red biológica ¿Berner? ¿sí? como complementando con eso no sé si tú conoces el caso que hubo de Facebook de esta empresa que le hizo como toda la campaña electoral a los presidentes de Estados Unidos y y y como que ellos estudiaron todo lo que es la ciencia de las redes porque necesitaban como que movieron tierra mal y cielo para para lograr ganar votos claro es que por ejemplo mira hay cosas que dicen si yo tengo un grupo en las redes en estas redes si ustedes leen en este libro van a ver voy a borrar esto de red biológica hay ciertas redes que son libres de escala es un concepto un poco un poco técnico pero no importa pero lo que quiere decir es que hay partes de la red ahí del grafo donde hay nodos que están altamente conectados entonces se producen una especie de clusters entonces esto de acá se llama un cluster también se llama community y los algoritmos son algoritmos de detección de comunidades community detection entonces si yo establezco por ejemplo en el caso de una red como facebook y empiezo a establecer ya estos son personas y empiezo a decir que han hecho links por ejemplo estas relaciones quiere decir que han hecho me gusta a un aviso político de cierta manera yo al saber esa información puedo saber qué personas están como aceptando cierto tipo de información ahora si este aviso ya no sea político es un aviso que puede ser falso por ejemplo yo puedo diseñar un aviso para que a esta persona les guste es más para que les guste o para que incluso lo difundan y puedo empezar a pensar este otro de aquí cómo yo los puedo influenciar y eso se hace se hace sin el cual no sé si en otro país pero hay una película que es muy buena y se llama sobre el Brexit y habla un poco de esto también antes de la elección de Estados Unidos aplicaron esta estrategia por más sofisticada que lo que estoy explicando en este caso para el plebiscito de 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 Gran Bretaña si permanecía o no en la en la Unión Europea la el aquellos que ganaron utilizarán esta estrategia y luego el mismo grupo apoyó la campaña de ese Cambridge Analytica como ese Cambridge Analytica si hay 700 millones exactamente nosotros cosas que yo he hecho perdón que sea autoreferente me quedo gustando la clase pasada en en hace unos años en 2015 hubo un desafío que se llama D4D que esto era Data for Development y una conferencia que se hizo en el MIT utiliza y se para esta conferencia se se liberó un dataset de llamadas de Costa Marfil entonces Costa Marfil de llamadas de tréforo celular entonces nosotros teníamos información de las antenas en este caso y usuarios con su celular y la antena está distribuida geográficamente en el país entonces nosotros el grupo que participamos desarrollamos una técnica para poder reconocer la etnia de la persona que llama entonces solamente sabiendo la ubicación geográfica de las llamadas y por qué porque hay un mapa de de zonas lingüísticas de familias lingüísticas que en el caso de Costa Marfil tienen cuatro familias lingüísticas lo cual es una locura que en un país tengan cuatro familias lingüísticas diferentes con grupos étnicos que sean más o menos importantes entonces nosotros podíamos identificar la etnia de un usuario y podíamos entonces medir el nivel de comunicación que había entre etnias rivales entonces podíamos decir entonces estos grupos étnicos si estaban si conversaban mucho solo entre sí entonces hay un riesgo de fractura social porque la gente cuando habla se entiende y hay cohesión social un poco lo que nos ocurre nosotros en nuestro país sin ser sin ser esto una declaración política pero tratando de ser objetivo nosotros estamos como sociedad extremadamente estratificados en clases sociales en el caso de Costa Marfil ellos están estratificados en términos étnicos y de hecho ellos tuvieron en el 2011 una guerra civil por lo tanto la cohesión social en un país como Costa Marfil es fundamental entonces nosotros pudiendo con esta técnica pudiendo medir la comunicación entre distintas etnias podríamos decir si ciertas políticas podían tener un efecto de hacer que la gente converse más entre sí y si conversa más entre sí uno podría diferir entonces que la cohesión social está mejorando en comparación a situaciones donde los grupos están más aislados y no no conversan entre sí en Chile esto se podría aplicar con estratos sociales porque estamos divididos geográficamente los barrios por estratos sociales están súper marcados o sea si yo sé dónde tú duermes sé de qué estratos sociales sin mucha margen de error entonces se puede hacer el mismo análisis de si las clases sociales en Chile conversan entre sí o no y bueno y demostró ser súper claro el año pasado de que el tema de la cohesión social en Chile era un problema era el elefante en la en la habitación y todo eso para todo esto se utiliza Network Science para determinar ese tipo de cosas es súper interesante es súper versátil y súper potente de analizar encontraste por ejemplo con otras técnicas de Machine Learning que son más concretas en el caso de Network Science te dan ideas de grandes tendencias que están ocurriendo en grandes datos es una herramienta muy potente para Big Data por ejemplo ya yendo a cosas más recientes y actuales entonces ustedes dicen Big Data etcétera bueno piensen en grafos y piensen en este curso así es importante este curso se me pasó la hora perdón porque me extendí mucho con los ejemplos pero yo creo que esta abstracción que vean lo simple que es un nodo y un enlace eso es todo que un nodo representa alguna entidad por lo tanto el conjunto de nodos son entidades que son todas similares que yo las puedo identificar y el enlace representa algún tipo de relación existente entre un par de entidades y eso una idea tan simple pero tan potente muy bien chicos preguntas chicos y chicas si no hay preguntas entonces lo dejamos hasta aquí que tengan un muy buen fin de semana y cuídense chau bernard chau bernard chau 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 chau